¡Suscríbete al canal! Y a nuestros amigos en otras partes del mundo, oye, muchísimos días sin hacerles un video para la comunidad, para hablar un rato en la comunidad, me he hecho un compromiso con Raúl, mi amigo Raúl de Panamá, un gran saludo Raúl, me he hecho un compromiso de una vez a la semana, venir por aquí más que sea unos minutos, hablarnos un poco de cómo va el proyecto Raptorium, RTM, la blockchain de Raptorium, el ecosistema Raptorium. Bueno, ya sabes, los domingos hay un en vivo, la mayoría de los domingos, de vez en cuando alguno que otro domingo no se puede hacer el en vivo. Pero hay un en vivo que se hace con la intención de pues compartir un rato entre el equipo de desarrollo, el equipo Core y algunos miembros de la comunidad como mi persona y otros miembros de la comunidad. Que estamos todo el tiempo en las redes sociales, que estamos en Discord, que estamos en Telegram y que estamos de alguna u otra manera siendo voceros de lo que es el proyecto ante la comunidad. Algunos domingos no se ha podido hacer, más aún así, la mayor parte del año se ha podido lograr un en vivo. Voy a tratar, me he hecho ese compromiso con el amigo Raúl y con algunos otros miembros de la comunidad, de poder en la semana, darles un pequeño resumen de lo que hablamos esos días domingo, porque muchas personas los domingos no pueden ver el en vivo y en la semana, pues los que lo pueden ver muchas veces no lo entienden, la transcripción de YouTube no es perfecta, no es correcta. Y algunos otros pues simplemente me quieren ver, más que sea una vez en la semana la cara, en estos videos, saludarles y hablarles un poco de cómo va todo con el proyecto. Este ha sido un año largo, hemos estado detrás de todas las noticias de desarrollo, y hasta el momento pues hemos estado siguiendo paso a paso todas las etapas del desarrollo. El proyecto continúa desarrollándose, está en una etapa de casi la culminación de la etapa principal del proyecto que finaliza con contratos inteligentes, y digo casi porque está actualmente en la etapa de los activos. Y luego de los activos, pues el desarrollo se enfocaría en la creación de los smart contracts o contratos inteligentes. Los activos ya están en la testnet, en la red de prueba, y hay muchísimas personas que ya están probando, consiguiendo alguna que otra cosa que haya que mejorar, cambiar, incluso corregir, y quizás se vaya a seguir estando en la red de prueba por lo que falta de año y quizás parte del año que viene. No lo sé, yo no soy parte del equipo de desarrollo, y ellos en su desarrollo no apuran ni presionan el avance del desarrollo de la blockchain para no cometer los mismos errores que han hecho otros proyectos y poner en riesgo los activos, el capital, las inversiones de las personas, que es algo muy, pero muy delicado. Raptorium RTM en dos años ha tenido un desarrollo intachable, lento, pero intachable, muy seguro. No se han generado ningún tipo de vulnerabilidad en la red en más de un año de ataques constantes. Por supuesto, sí hay muchos ataques de bots dentro de los pocos intercambios en donde está actualmente RTM. Eso hace una manipulación terrible del precio, eso lo hemos sabido, lo hemos discutido en la comunidad. Más aún así, pues no le prestamos atención porque es imposible combatirlo, a menos que ya ellos cesen su ataque y dejen que el precio fluya con un mercado normal, común y decente. Los bots son por simple degradación del proyecto, daño al proyecto, ya lo sabemos, eso se discutió también muchísimo tiempo, una forma de cómo desmoralizar a los miembros de una comunidad atacándoles el precio de su moneda, atacándoles lo que ellos minan, atacándoles el valor de lo que ellos minan, pero nosotros no nos dejamos amedrentar. El equipo de desarrollo sigue avanzando con un desarrollo lento, pero sostenible, un desarrollo que no depende del precio de la moneda, lo cual es muy, pero muy importante en estos tiempos donde muchísimos proyectos ya han bajado su Santa María por culpa de los precios, de las manipulaciones, de los ataques, en fin. Muchos en la comunidad seguimos creyendo que Raptorion tiene hasta el día de hoy un desarrollo naciente, apenas muy nuevo, en todo lo que le corresponde tanto en minería y desarrollo, que son décadas y también tenemos la certeza de que tenemos un buen algoritmo de minería, que es anti-ASIC y anti-FPGA. Es un algoritmo equitativo, es un algoritmo que da la posibilidad que todos con un CPU o un GPU puedan minar RTM. También tenemos ahí algunas plataformas como raptorhash.net, el cual permite que a todos los forks de Raptorion que tienen el algoritmo Ghost Rider, la persona lo pueda minar y recibir RTM como recompensa. De hecho, de eso se habló el día domingo, en el cual se alegró muchísimo la comunidad y el equipo de desarrollo al ver de que en un día se habían realizado compras de hasta 600.000 RTM para pagar las recompensas de aquellos que están minando otros algoritmos que no son el de Raptorion, que bueno, sí, es el de Raptorion, es Ghost Rider, pero no están minando directamente RTM, sino que están mirando los otros forks. A pesar de que le quita el poder de hash al proyecto RTM, pues garantiza una compra constante de RTM, lo cual ha sido parte fundamental de poder sobrevivir durante todo un año en una recesión cripto, vamos a llamarlo así, y ha sido pues una columna vertebral, una columna fundamental para que Raptorion siga recibiendo un mercado de compra constante, ya que las personas, pues de alguna manera u otra, quieren recibir RTM como recompensa, así minen otros algoritmos. Eso ya se había visto en otros proyectos, nosotros la única forma que conseguimos para tratar de combatir eso mismo a favor de nosotros fue que la misma comunidad creara este tipo de iniciativas y plataformas. También se habló de eso, de algunos juegos que se están desarrollando sobre RTM, y hay algunos miembros de la comunidad que desarrollaron un pequeño juego que se llama Ghost Rider Valley, o el valle de Ghost Rider. Hay unos personajes allí, es un juego interactivo, no tiene nada que ver con el proyecto principal, asumo yo, ya que lo que nosotros tenemos, es conocimiento de un desarrollo de juegos, es muy distinto, son unos juegos con etapas y tecnología distintas. Aún así, este desarrollo del Ghost Rider Valley, es un desarrollo que están haciendo miembros de la comunidad, le ha gustado muchísimo al equipo de desarrollo, y han buscado la manera de cómo promocionarlo, y darle a las personas para que lo prueben, y pasen un tiempo de compartir en ese juego, y poder de alguna manera u otra hacer mención a RTM, y hacerle una visión, una forma de cómo llamar la atención hacia RTM, en este juego. Y también poniendo personajes, en este caso del equipo de desarrollo de RTM, algunos personajes de miembros de la comunidad de RTM, en fin, el juego ha sido bien tomado por la comunidad. También, tomando en cuenta lo que se habló ese domingo también, fue, pues que, hay muchísimas uniones de proyectos con RTM, ok, también, se ha agregado a esta pool, RaptorHash.net, otras criptomonedas que tienen que ver con RTM, que es su algoritmo Ghost Rider, muchísimas bifurcaciones del código que han estado ahí, y pues las tienen ahí en ese, en ese, en esa pool de minería, ok, para que esa pool de minería genere compras de RTM. También se habló de que se ha estado trabajando muchísimo en unos bots que están en Discord, los cuales, pues que tienen ahora un explorador de RTM con información que sale en el Discord cada dos minutos, donde se ven datos sobre la blockchain, en las transacciones, en fin, es un bot que está ahí 24-7 trabajando para el Discord de Raptorium. También, hay, también, pues, un avance en lo que es el juego, eh, Raptorium Quest, o una de las etapas de lo que va a ser el juego, los juegos Morphs, ok, en donde están, pues, trabajando muchísimo en unas secciones, en, en lo que respecta a, a una primera etapa de, de misterios, elfos, eh, personajes épicos, todo tipo de cosas que se van a ver en ese juego. El juego a largo plazo también, no se está viendo un desarrollo muy apresurado con respecto a eso, pero están trabajando a pesar de todo lo que vemos, eh, en todo lo que es el invierno cripto que hemos vivido, y el invierno en los precios de RTM que hemos vivido. Eh, aún así se sigue trabajando, igualmente todos los domingos recuerden que, que después de cada en vivo, eh, mmm, algunos se habrán dado cuenta que después de cada en vivo, de ese pequeño compartir que se hace entre los miembros de la comunidad, las personas en el desarrollo, y todo, eh, en donde, pues, compartimos a, a muchas veces hasta cosas personales, y nos hablamos de cosas personales, de cada uno de los miembros de la comunidad y del equipo de RTM, eh, siempre, eh, luego de ese en vivo, hay un momento, o un, un espacio de tiempo, en donde, Crypto Smith, Jesse Lambert, eh, él es un herrero, una persona que crea, eh, obras de arte, y crea, trabajo en herrería, en hierro forjado, él comienza a crear nuevamente, eh, cada domingo, artículos distintos, coleccionables, los cuales son relacionados a Raptorium, bien sea, armas, cuchillos, lanzas, llaveros, correas, cintos, pare de contar, X, tipo de artículos, los cuales, estos artículos se llevan a un escaneo de láser, y este escaneo de láser, ok, le da una vida digital al producto, al artículo, ok, le da un lugar dentro de, del metaverso, vamos a decirlo así, y lo convierte en algo digital, ok, un token digital, y este token digital, se está acumulando, y se está creando una gran cantidad, de activos digitales, y por supuesto físicos, los cuales, lo físico, pues se le envía a las personas, que de alguna manera u otra, apuestan, y hacen, subastan, subastan, hacen sus pujas en subastas, ellos subastan, este tipo de artículos, y pues, han habido pujas de hasta millones de RTM, a pesar de que muchos de nosotros, no sabíamos, me incluyo, hasta hace pocos meses, es que he venido más involucrándome con esto, los primeros meses, de mi acercamiento a la comunidad de RTM, no le prestaba muchísimo la atención a esto, ahora se me doy cuenta de que es todo un trabajo, es toda una gestión que se realiza, no es solamente llegar a un yunque, y dar martillazos, y mandar reazos, sobre algo que supuestamente, pues no tenía, no tendría sentido, para los que estamos detrás del mundo blockchain, pero cuando empiezas a revisarlo, empiezas a darte cuenta, que estos artículos, que están ahí, cada uno de estos artículos, tiene una vida digital, tiene un, tiene un, un puesto en el mundo digital, y tiene un puesto dentro de, de una blockchain, una vez que, ya los assets, se puedan mintear, se pueden crear dentro de la blockchain, que estamos muy cerca, porque recuerden que el desarrollo, ya está en la testnet, pues se va a crear, con todos estos artículos, durante, todos estos años de trabajo, que va a tomar, crear una gran cantidad de artículos, pues va a ser un, va a estar allí un stock, ok, una gran cantidad de artículos, que van a tener que ver con los juegos, y van a estar dentro del mundo digital, y están por supuesto, dentro del mundo físico, no solamente eso, se disfruta muchísimo, con ese miembro de la comunidad, Crypto Smith, Jesse Lambert, con sus hijos, con sus familias, que están allí, cada domingo sin falta, apoyándoles, creando contenido, y para mí, una persona de habla hispana, llegar a esta comunidad, y poder compartir con ellos, en un idioma, que yo entiendo, que me expreso muy poco, pero que entiendo muy bien, es algo maravilloso, me ha gustado muchísimo, me espero poder, de esta manera, transmitirle, lo que se vive cada domingo ahí, y que, pues los que puedan tener, un poco de tiempo, es importante que estén allí, y que puedan compartir un domingo, más que sea, viendo el video, tratando de entender un poco, sé que la barrera del idioma, nos limita muchísimo, pero Manu ahora sí, su, su posición en ese momento, compartir en el chat, no importa que lo hagan en español, el estar ahí, dejar un me gusta, dejar un buen comentario, compartir en el chat, es muy importante, para que eso, lo puedan ver otras personas, por supuesto, de habla inglesa, porque es lo que recomendaría, el algoritmo de YouTube, pero eso sería parte, de cómo empezar a recomendar eso, a través del compartir, del dar un me gusta, de apoyar el contenido, muchísimas gracias, a los que han estado compartiendo, creo que estos, estos meses, ha sido mucho mejor, que otros meses anteriores, sé que hay muchísima gente, de la comunidad, que ha estado ahí, porque me han dicho, hoy he estado viendo, no entiendo un carajo, pero me conecto, y encendía la computadora, para ver, qué es lo que están haciendo, y tal, no entiendo nada, pero me quedo de vez en cuando, viendo, eso es muy importante, muchísimas gracias, a los que lo han hecho, aproveché, de colocar algunas cosas, aquí también, que hablamos ese domingo, de verdad, que fue muy somero, lo que pude escribir, bueno, de verdad que, como les digo, Jesse Lambert, Crypto Smith, está liderando, un increíble esfuerzo, para esa reproducción digital, de elementos de ese juego, a mí me inspira muchísimo, ver personas, como él y su familia, que están ahí, a disposición, de todo lo que es el proyecto, apasionados, por lo que hacen, apasionados, por esa tarea, que hacen día, domingo a domingo, y que, pues para mí, es un ejemplo a seguir, a mí me gusta eso, comparto con ellos, también, pues, me gustaría también hablar, de que, pues, las notificaciones, la comunidad, ha mejorado muchísimo, he visto un, muy buen compartir, en el grupo de Telegram, esta semana, quizás porque el precio, tuvo un pequeño, repunte, vamos a llamarlo así, al parecer, había muchas compras, estas semanas, y había muchas personas, interesadas, en el nuevo Bullroom, que, algunos ya llaman, y que algunos ya, eh, están, eh, vaticinando, eh, algunos creen, y tienen la seguridad, de que un Bullroom, viene, con respecto al precio, del Bitcoin, y va a arrastrar, a todas las altcoins, eh, pues, en lo personal, no me gustaría decir, algo al respecto de eso, creo que, todo lo dirá, el tiempo, lo que sí les digo, es que estoy muy contento, porque he visto gente, que ha hablado bien, del proyecto, hoy, de hecho, estaba en un live, en un AMA, eh, de oyente, en donde estaba participando, David Owen Morris, el líder del proyecto RTM, es un proyecto distinto, RTM, con una blockchain distinta, y todo, pero a ellos les gusta, ir a participar, ver, y en ese proyecto, estaban algunas cosas, muy interesantes, que Dave me comentó, y que podían, en un futuro, plasmarse, en la comunidad de RTM, en el algoritmo de RTM, en los proyectos, que RTM va a gestionar, y en su blockchain, hay muchísimas cosas, importantes, hay muchas cosas, que están avanzando, día a día, en el desarrollo, de los proyectos blockchain, día a día, vemos más avances, en la tecnología, día a día, así como vemos, más avances, en la inteligencia artificial, también hay más avances, en la tecnología blockchain, lamentablemente, la mayoría de ellos, centralizados, es algo que a mí, en lo personal, no me gusta, y yo sé que la mayoría, de las personas, que estamos en la comunidad de RTM, no nos gusta la centralización, aún así, están avanzando, los centralizados, avanzan más rápido, y más contundentes, que los que estamos descentralizados, quizás porque los que están centralizados, tienen una cabeza, tienen un líder, y tienen muchísimo capital, como entrar allí, nosotros no tenemos, ni cabeza, ni pie, ni mano, pero somos descentralizados, y pues, tenemos las ganas, y algunos, seguimos luchando día a día, por la descentralización, la equidad, la minería, la prueba de trabajo, y por supuesto, y por la tecnología blockchain, que nos brinde, un futuro, lleno de descentralización, que, y que esa centralización, vaya agarrada a la mano, de la libertad, la transparencia, y la posibilidad, de, de poder ser libres, en esta sociedad, la blockchain, nos libera, y una blockchain centralizada, realmente nos libera, la centralizada, no nos libera, estoy claro en eso, eso sí, es indiscutible, pero bueno, aquí estamos, en una blockchain descentralizada, con una comunidad, proactiva, espero que estén muy bien, todos ustedes, espero la semana que viene, poder hacer un resumen, nuevamente, ya son 20 minutos, me extendí nuevamente, les mando un abrazo, a todos, espero que estén muy bien, un saludo a mi amigo Raúl, a Original, a los muchachos del grupo, a todos por igual, pudiera pasar horas, aquí nombrándolos, pero bueno, les mando un gran abrazo, a todos, espero que estén muy bien, y espero verles la cara pronto, nos vemos, hasta la próxima semana, cuídense mucho, y esperamos, ver avances de, RTM, Raptorium, su ecosistema, y su blockchain, muy pronto, para poder, venir a dejarles, más contenido, acá en el canal, un me gusta, un comentario, y, gracias a ustedes, cuídense mucho, gracias a ustedes, fíjense mucho.